¡Saca el centro! Lo que le acaba de parar ahí Claudio Bravo a Griezmann. El árbitro Messi dentro para Luis Suárez. Luis Suárez para Messi. ¡Que lo arras! Con que poquito espacio ha sacado ese... Erick! trained a��, Batinho Dyerac, Batheos Bougueros, ¡Pलco! El vosotros em S hitp. Alaskarte es queemer. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver… nehmen minutos justos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!